Las penumbras se derrumban en un beso con perfume de jazmí Pura furia de lujía, un ejército de novias para ti Conquisarte, seducirte y partir del corazón a la mitad Soy al suelo del deseo, puro instinto, laberinto sin final Pura furia de lujía Soy espina, soy la rosa, soy la dueña que soñó tu soledad Soy la clava, anhelada, misteriosa Soy mi diosa, soy la novia que florece en carnaval Soy mi diosa, soy la ¡Gracias! 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 Nostalgias, muchas, muy lindas. Pero ninguna se compara con el hecho de ser madre. Dar a luz es una de las cosas más maravillosas del universo. ¡Me quiero morir! ¡Bujer, señora! ¡Bujer, padre, por favor! ¡Tranquilísela! Tranquila, mi amor, tranquila, disfruta este momento que es hermoso. Es tan lindo lo que estás viviendo. ¡Es horrible! ¡Es espantoso y es aqueroso! Entonces es igualito a vos. No, no, que es horrible lo que te están haciendo, amor. Para que tengas una idea, te encajaron un tajo de pata a pata, por lo menos. Te lo juro. El corredor garzón es un poroto al lado tuyo. ¡Mi madre me dijo que nada bueno podía salir de acostarme contigo! ¡Sácame de acá! ¿Qué fue eso? ¡Su marido se desmayó Puje, señora Puje! ¡Quiero a mi mamá! ¡Nos volvemos más agudas! ¡Nos damos cuenta de todo! Y yo creo que es porque todos, pero todos nuestros sentidos los tenemos puestos en él. ¡Ah, coche, coche, coche! ¡Ah, coche, coche, coche! ¡Ah, coche! ¡Mmm! ¡Se cagó de nuevo! ¡Ay, qué comemutante es el botija este! Toma teta, nada más. Bueno, amor, fíjate porque debes tener una teta vencida. Mirá, con lo que gastamos en pañales en ese chiquilín ya tendríamos un monoambiente. Sí, y con lo que salió cochecito una flota de radiotaxis, por lo menos. Ya está pronto, nos vamos y... ¡Ay, no! Se cagó de nuevo. ¡Opa, analón! Y todo, desde las enseñanzas hasta el alimento, lo damos con amor. Tomate toda la sopa, Benjamín, si no querés que te estampen los dientes contra la pared. Y ahí sí vas a tener que tomar sopa de por vida, ¿eh? Es que yo no sé cómo explicarlo, pero cuando una es madre, se vuelve más valiosa como... A ver, ¿cómo es la palabra? ...más importante. ¡Familia! ¡Llegamos! ¡Ay, peroncita! ¡Es una puesta! 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 ¡Hola, qué tal! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mamá! ¡Besito a Cintia! ¡Llegué! ¡Está el puesta! Yo ya los saludo, lo que pasa es que estoy apuradísima, voy al baño enseguida y ya los sal... Bueno, no voy a entrar en reproches. Es el primer nieto. Con todo el amor que me dieron, ojalá yo sea un cuarto de madre de lo que es mi madre para mí. Pero es mucho más linda que la nena cuando era chica. Es una vieja de mierda, me voy al baño. El trabajo de madre es muy ingrato, pero ¿saben qué tiene? Está muy bien pago. Yo no le puedo decir lo que es una sonrisa. Cada caricia, cada pequeño logro. Es un orgullo del alma que te remuerde las entrañas. Por eso hoy dejé al gordo en casa con el padre y me vine a visitar a mamá. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Comiste? Sabes que estoy a dieta, mamá. Ay, mamá, dejarte de probar con las dietas porque así no es. ¿Qué querés, desaparecer? Pero mamá, vos querés enchufar comida, me querés enchufar comida. ¿Qué querés? Que parezca un chancho. Ay, sí, ya sé, me estoy dormindo en gueto, ¿no? Ay, que el álbum se prepara. Hasta mis manos tú llegaste con el miedo más profundo. Cuento, tu álbum se prepara. Y juré en silencio amor por siempre. Cuido tus sueños como guardiana alerta. De tus pupilas aprendí El milagro de la vida La razón de mi existir por siempre Se me derritió el corazón Con tus ojos de sol a cada instante Que sonreís más distante Es mi sufrir Ya descubrí un mundo nuevo Al sentir lo frágil de tu misterio Tus dedos de tercio pero jugando en mi piel El milagro de la vida por primera vez Tu miedo se quedé sentir De este mundo que tengo para ti Te ofrezco lo temeroso de mis manos como escudo Para tus sueños Y se derritió el corazón Con tus ojos de sol a cada instante Que sonreís más distante Es mi sufrir Para abrazarte A cada instante Nosotros somos dos hermanos que salimos en el mismo conjunto de carnaval Sí, a veces nos peleamos y la única que puede solucionar nuestros problemas es nuestra madre Es más, una vuelta ni siquiera nos hablábamos ¿Coordinador? Sí, sí, decime ¿Le puede decir a mi hermano a ver si arregló la pista esa que sonaba espantoso? Bien, dice su hermano a ver si arregló la pista esa que sonaba espantosa Cantante, ¿le puede decir a mi hermana que no tengo idea de qué está hablando, que las pistas suenan bárbaras? ¿Cómo no? Dice su hermano que no sabe de qué está hablando, que las pistas suenan bárbaras Dígale que hablo de las pistas en que las trompetas parecen un ringtone del primer Nokia que inventaron ¿De cuál voy a estar hablando? Bien, dice que habla de las pistas en que las trompetas parecen un ringtone del primer Nokia que inventaron ¿De cuál voy a estar hablando? Yo voy a estar hablando Ella va a estar hablando Las pistas las retoqué hace tres días para los cantantes. Ey, a mí nadie me retocó nada, ¿eh? Usted no se meta. Perdón. El arreglador dice que le retocó las pistas al cantante hace tres días. El cantante dice que a él nadie le retocó nada. Y usted dice, usted no se meta. Cantante, ¿le puede decir al coordinador que le diga a mi hermano que la responsabilidad de que las pistas suelen bien es suya, no de usted? Pará, ¿y a mí por qué no me hablas? Tiene razón, ¿por qué no le hablas? Vos estás peleado con tu hermano, no con él. Coordinador le dice al cantante que gracias por no hacer lo que le digo. Dice que gracias por no hacer lo que yo digo. Yo digo. Ella dice. Pero ¿y por qué no me hablas a mí? Vos estás peleado con tu hermano, no conmigo. Hermano, me están peleando, defendeme. ¿Vos qué pasó? Pará, ustedes no se hablan. Buen punto. Escuchame, vos, decile al coordinador que le diga a mi hermano lo que te dije hoy. Ahí va. Dice la coreógrafa que le diga al coordinador que... que era... ¡Que las trompetas tienen que sonar bien! ¡Que las trompetas tienen que sonar bien! ¡Que las trompetas tienen que sonar bien! ¡A mi hermano! ¡Al hermano! ¡A tu hermana! ¡Vos, que las trompetas tienen que sonar bien! ¡A mi hermano! Dice su hermana que a ella nadie le grita. El coordinador se ve que comió cebolla. ¡Elegí de la trompeta que da asco! ¡Ey, ey, ey! Ustedes no se hablan. ¿Vos le podés decirle al cantante que a mí no me va a decir con quién tengo que hablar? Bien. Dice el arreglador que a él nadie le va a decir con quién tengo que hablar. Yo tengo que hablar. Él tiene que hablar. ¿Y a mí nadie me habla? Al fin y al cabo yo no soy el que arregla las pistas. ¿Vos y eso a quién se lo digo? Coordinador, coordinador. Sí, sí, decime. Le dice a mi hermano que si sigue así, le voy a decir a mamá. Bien. Dice a su hermana que si esto sigue así, le voy a decir a mi mamá. Si a tu vieja ni la conozco. A mí, mamá. No, 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 mamá no. Se llega a enterar, se pudre todo. Vení que esto lo arreglamos rápido. Hola, mamá. Escuchame. Me dijo el coordinador, que le dijo el cantante, que le dijo mi hermana, que las pistas que hiciste vos son una cagada. Escuchame. El cuadro es una discoteca. Entra a los bailarines, discoteca, bailando, agite. Viene por ahí. Tiene que ser algo bien moderno. Soy la rosa que renace, soy la diosa de este mar. ¿Quién soy yo que les parece? Acertaron. Soy mamá. No, mamá, no sonrisa de mamá. Te dije moderno. Me estás encajando algo de los ochenta, vieja. Algo pum pa' arriba. Disco por ahí. ¿Entendés? Algo. Marcha, punchi, punchi. Por ese lado. Mamá mía. Acá vengo yo. Mamá. Soy tu hijito bueno. Mamá mía. Hoy yo te daré. Mamá. Todo un mundo nuevo lo tienes merecido. Porque ya he aprendido que soy la que a veces me da plata. Mamá mía. Me estás jodiendo, mamá. Necesito algo pum pa' arriba. ¿Qué tenés? Un gato en celo en la oreja que no me está escuchando, vieja. Algo moderno, energía, Brasil. Por ahí viene la mano. Mamá, mamá, mamá. Yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá. Ver a mi prima. Que es mi madrina. Ver a mi prima porque estamos en carnaval. Mamá, mamá. Yo quiero, quiero. Cantarte a vos un tema. Enfrente de esta gente. Y emocionar. Gracias por darnos tu apoyo. Y que mi cuerpo vibre como tu corazón estallará. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá, yo quiero. Mamá. Ver a mi prima. Que es mi madrina. Ver a mi prima porque estamos en carnaval. Todo dejado, mamá. La pista la bajo de YouTube. Bien, grabamos promo para el Día de las Madres 3, 2, 1. Grabando. Hola, chicos, ¿cómo están? Yo vine porque me dijeron que mañana hay un reclamo de televisión. No, no, hoy es el reclamo. Ah, hoy es mañana. Sí, es hoy. A ver, díganle a la cámara cuánto quieren a mamá. Yo, 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 mucho. Mi madre, mi madre no me deja llorar porque si lloro mucho eso no está bien. No sé yo. Mirá. No, mi amor, no se levanta la pollera. Ayer, ayer, ayer con mi papá y con unos amiguitos fuimos a comprar una putadora porque la mía está rompida. Ah, qué lindo. Pero a ver, cuénteme, ¿la quieren, mamita? Yo, 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 yo cuando sea grande me voy a casar con mi mamá y con mi papá y vamos a ir a vivir a lo del abuelo que tiene piscina. A ver, ¿y qué es lo que más le gusta? Mirá mi bombacha. Mi amor, no se levanta la pollerita, ¿tá? A ver, ¿qué es lo que más le gusta de su mamá? A mí me gusta el pelo, la boca, los ojos y la boca también, también, sí, la boca. Anda, la madre de esta más caca es feísima. Anda, qué bacán. Sí, él es fea tu mamá. Ah, siempre lo mismo. Anda, a mí mi mamá, por ejemplo, me gusta toda, toda, toda mi mamá, toda. A ver, y cuénteme. Y la cabeza, porque si la cabeza no me gusta mi mamá. Imagínate, no tiene cabeza mi mamá. No, mi amor, mi amor, mamá tiene cabeza, mi amor, tranquila. ¿Y por qué tenemos que contar? ¿Cómo? Vos dijiste recién que tenemos que contar, ¿y por qué es que tenemos que contar? Mirá mi bombacha. Ay, se le da la bombacha. No, mi amor, no se levanta. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuéntenme, ¿qué hace la mamá de ustedes cuando se caen o se lastiman? Una vez, una, una vez, una vez mí, una vez mi mamá, la, una vez mi mamá la, yo, yo también. ¿Y cómo es mamá con ustedes? Mi, mi mamá, mi, mi, mi mamá es, es un poco gorda. La mía no, la mía no es gorda, la mía es así. Así no gorda, poco gorda, sin gordura. ¿Flaca? Sí, está bien, y tengo un hermano que se porta mal, re mal. Yo tengo un hermano, mi mamá es un hermano para mí, que, que, que yo lo rezongo, porque se come una hoja de pastel y lo más tirca, así, lo más tirca, lo más, no sé, yo. Señor, ¿sabes qué? En la casa de mi tata siempre hay Coca-Cola, pero en mi casa siempre nunca hay nada. Entonces mamá es buena. No, porque no hay Coca. Cuando, cuando vos te lastís, cuando vos te lastís, mamá te quiere tanto que le sale del brazo así le sale. Ay, a ver, ¿qué diferencia hay entre mamá y papá? Yo, que, que mamá tiene una cosa que no, que no es pito y que es una mala palabra y que está acá abajo. Bajirna se llama, pene y bajirna, bajirna y pene, el pene, el bajirna. El niño está diciendo malas palabrotas. No, yo lo puedo decir así porque tengo así de años, pene bajirna, bajirna, pene, bajirna, 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 bajirna. Pero bueno, basta, 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 basta. A ver, y para el Día de la Madre, ¿qué le podemos decir? Algo que sea lindo, que la queremos. ¿Qué, qué, qué la queremos mucho? ¿Que la queremos mucho? ¿Que la queremos mucho? Sí, sí, y le decimos, linda, mamá es linda, porque a ella le encantan esas pavadas. Sí, una vez cuando la abuela Carmen se fue para el cielo, yo le decía a mi madre, linda, mamá, linda, linda, y tal, y no lloró más, y no sé yo. Que la queremos mucho y que la queremos así de grande. Hasta la luna. Feliz día, mamita. Feliz día, mamita. A ver, ustedes tienen una canción para mamá, ¿cómo es? Teneros de color, el color de la fiesta. Mirá mi bombacho. Hay un lugar donde todo es magia y puro placer. La tierra de la inocencia, el cielo de la niñez. Es un lugar donde yo soy superman y donde tengo el poder de remendar las tristezas con un solo beso. Que el reino de la alegría renazca otra vez. El miedo allí no se vuela en un delirio de estrés. Y el amor siempre se entrega, no queda para después. En la inocencia un suspiro de paz, fragancia de la niñez. Me la tatué en las retinas al ver que crecía. Llevo esa fotografía prendida en mi pie. ¿Por qué será que añoro la niñez? Pregunto yo, ¿qué la pasó también? Entre el horario tan siniestro y la puntualidad que tapa el sol y no me deja ver. Eso que fui, la magia es esencial de ser feliz pateando realidad. Quiero quedarme para siempre en tu corazón y ser tu héroe sentándome a jugar. En la inocencia un suspiro de paz, fragancia de la niñez. Me la tatué en las retinas al ver que crecía. Llevo esa fotografía prendida en mi pie. ¿Por qué será que añoro la niñez? Pregunto yo, ¿qué la pasó también? Entre el horario tan siniestro y la puntualidad que tapa el sol y no me deja ver. Eso que fui, la magia es esencial de ser feliz pateando realidad. Quiero quedarme para siempre en tu corazón y ser tu héroe sentándome a jugar. Y como un niño enseñarte a volar. Y como un niño enseñarte a jugar. Por fin estás con nosotros. Pensar, tanto trámite, abogado, papeleo, pero al fin... Al fin llegaste. ¿Te acordás la primera vez que fuimos al médico? Sí. Ahí no pensábamos que esta opción podía ser tan hermosa. Hace unos meses que estoy intentando ser madre. Y yo ser padre, digo, por si interesa. ¿Y cuál es el problema? La mejor receta es el amor. Ah, amor. Mucho Pablo Coelho estamos leyendo. Algún librito de biología no vendría mal, ¿no? Es bueno, pero el amor condimentado con un poquito de paciencia y entusiasmo. Paciencia. Paciencia. Llevamos seis meses, doctor. Yo no puedo más. Hágame favor, siéntese. Me encantaría. Único es producto del amor. Deben insistir más. Bueno, doctor, si no es producto del amor, que sea producto de otra cosa. Yo qué sé, de una pastilla, bebé ya o alguna de esas que inventan ustedes a cada rato. A ver, usted no receta sexo como si fuera perifar 400. Yo no puedo ir al farmacéutico y decirle, deme tres de estos. Bueno, puedo, pero no quedaría bien. O sea, no lo conozco mucho. No es gebral esto. Es gebral. En la semana de adulación es cuando más deben intentar. En esos días aumenta la temperatura y eso ayuda a la fertilidad. Gracias, doctor. De nada. Hola, amor. Esta otra pata para este lado, esta otra pata para este otro lado, esta otra pata... ¿De quién es esta pierna? Tuya. Ay, no me depilé. A ver, amor, acomódate un poquito mejor. Venite para acá, vamos, vente para este lado. ¡Mi espalda! Ay, bueno, perdón. Amor, ¿dónde está tu cara? Acá. ¿Cómo hiciste eso? Mirando el video de Florencia Peña. Viste que la de CELA servía para algo. A ver, sentate acá. ¡Ay! El termómetro. Sí, ya lo encontré. ¡Qué susto! Pensé que quería probar cosas nuevas justo ahora. Eh, bien. Mejor vamos a hacerle un análisis de semen. Puede que tenga pocos espermatozoides. Pocos espermatozoides. Pocos espermatozoides. A esta altura me asombra que me queda alguno, doctor. Hace un año que le estamos dando matraca, ¿no entendemos? También podría tratarse de astenospermia. Ahí va. ¿Eso es lo que me viene con el Naguinaldo? Mirá que sos bruto, ¿eh? Es una sociedad. Nosotros somos del casmo, ¿eh? No, no. Las astenospermias se lo reconoce a los espermatozoides vagos. ¡Ah! Lo dicho. Carlitos así pasa todo el día rascándose las bolas. Ay, perdón. Lo que quise decir es que Carlitos mucho... La actividad física mucho no es lo... Es como que le cuesta. Como que todo le... Como que se pasa rascando las bolas. En caso de que sea astenospermia, lo que podemos hacer es extraer los espermatozoides e implantarlos en el óvulo. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasó, muchacho? ¿Que necesitan un cohete de la NASA para recorrer 20 centímetros? 20 centímetros, Carlitos. Ahí no hay 20 centímetros. Acá adentro, ya entendí. Ya entendí. Lo que usted quiere decir es que los espermatozoides de Carlitos y mis óvulos son como nosotros. Se repelen. Lo que quiero decir es que de millones de espermatozoides solamente puede ganar uno. ¡Ay, como gran hermano! A vos que te encanta. Lamento tener que darles esta mala noticia. Pero el resultado de su análisis no es bueno. Lo que quiero decir es que los espermatozoides de Carlitos y mis óvulos son como nosotros. ¡Gracias! 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 Ustedes se preguntarán por qué es que estamos secando el piso. ¡Porque está mojado! ¡Ahí va! ¡Porque está mojado! En realidad lo que queremos es secar el piso para que los bailarines no se caigan. Aparte, como estamos pensando en esto de la visión global, queríamos hacer una escena que todas estuvieran relacionadas. Entonces, ¿qué fue lo que se nos ocurrió? ¡Nada! No, no se nos ocurrió nada porque nos costó encontrar una relación entre un lampazo y el amor de una madre. Pero en realidad ahora lo que van a ver es que yo voy a agarrar... ¡Distraer a la gente! ¡Ahí va! Voy a distraer a la gente. Yo ahora lo que voy a hacer, voy a hablar, voy a hablar, voy a hablar en algún momento y lo me van a decir. ¿Está pronto? Ya está pronto, ¿sabés? Ahí va, vamos. Amor. 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 ¿Qué? ¿Qué querés? ¿Cómo soñás que sea la escuelita del nene? ¡Hala mierda! No te puedo creer despertarme a las 3 de la mañana para preguntarme eso. Bueno, vamos a tener que improvisarle algo, si no, no duerme nadie. ¿La escuela del nene? La escuela del nene. Roja. Con un patio grande. La directora está aparte porque es media botona. La maestra está buena. No te hacés una idea de cómo está la maestra, amor. Y bueno, un pizarrón. Bueno, por ahí es más o menos lo normal. ¿Azul te gusta? No sé, hecha pelota, como todas las escuelas del país. No sé, mi amor. No se me ocurre nada. ¿Por qué no me cajaron un palo ahora y me preguntaba la semana que viene? No te puedo creer. No te puedo creer, pero me cago en la pared a la altura de los cuadros. No, meto una bien. Con esto de la descompensación hormonal me estoy volviendo loco. Me llora todo el día. Hoy me lloro a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche. Si me llorara todo junto, yo sería tan feliz. Una sola cuota, preciso. Pero no me llora repartido, me quiero matar. ¿De qué te pasa, mi amor? Es que no te importa nada. No, no, mi amor. No es que no me importe nada. Me agarraste en otra cosa. Es eso, nada más. Hay otra cosa más importante que tu hijo. No, no, no. Nada, nada más importante que mi hijo. Quedate tranquila esta mañana. ¿Y yo? ¿Eh? Yo no importo. Porque estoy gorda. Porque el calzotre está llevada de lo que he calzado antes del embarazo. Porque tengo varices. Porque eso es una escoria humana. Yo no te puedo creer lo que me estás haciendo. Ay, Dios mío. Me corto las venas con un alfajor de nieve yo también. Te digo. Ay, Dios. Amor, quedate. Mirá, mirá. Mirá, mi vida. Escala de valores. Estás vos, el nene y Peñarón. ¿Feliz? Esta mañana. ¿Y ahora de qué mierda se ríe? Me quiero. Ay, Dios. Me estás volviendo loco, mi amor. Te reí. Llora, llora. Te reí. Vos conmigo un chalicado. Tenedlo en cuenta de eso. Ay, es que me... ¿Qué de qué te pasa ahora? Me dio un antojito. Dale. Me lo anotás en un papel, pegálo en la heladera y lo conversamos mañana tarde. Dale. No, no, no. Ahora. Churros con dulce de leche. ¿De qué te reís? De nada. De nada. Es un antojito. No queremos que el nene después salga con una mancha que ya sabe lo que le... ¿Pero de dónde querés que saque churros con dulce de leche a las 3 de la mañana? ¿Ves que no haces nada por mí? ¡Es horrible! Te los cocino, mi amor. Yo te los... ¿Querés churros con dulce de leche? Papi va a cocinarte churros con dulce de leche. Qué tan difícil puede ser, mi amor. Aparte es mi sueño, ¿sabías? Yo cuando nací la partera me dijo, usted va a ser churrero a las 3 de la mañana. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Churros. ¿A qué hora? Las 3 de la mañana. Ay, sí, papi. ¿Qué tengo que hacer mañana además? Nada importante. Ir a la oficina a 8 horas. Buscarlo a mi jefe. Lo hace cualquiera, mi amor. Aparte imagínate. Cuando lleguen van a ser los muchachos vos. Que ayer te llamamos. Que nos fuimos pa' lo Deliver. Ahí a bailotear. Todos juntos. ¿Vos qué estabas haciendo? Churros con dulce de leche. Se mueren de la envidia, ¿vos sabés? Se mueren de la envidia. Amor. Amor. ¿Qué querés? Despertate. Despertate, amor. Ya están pronto los churros. Demoré un poquito porque se me prendió fuego en la cocina. ¿Eh? Está, tranqui, 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 amor. Ya está. Vinieron los bomberos y apagaron todo. Quedate tranquila. Vinieron, me apagaron todo, me curaron las heridas. Arreglaron todo. Tranqui, tranqui. ¿Vos te acordás tu gato blanco de Angora? Sí. Bueno, Angora no está más entre nosotros. La realidad no sé cuál fue, mi amor. Si es que se asustó cuando explotó la garrafa o se desintegró en ese momento. Fue todo uno, fue. No hubo más gato. Pero bueno, pensemos que pasó de un estallido al otro. ¿Cómo hizo? Pum. Pasó de un estallido al otro, mi amor. Así que quedate tranquilo que él está feliz y yo te hice los churros. ¿Te animás a sacarme los churros del lado? Porque me da una cosa como una acidez, como una gana de vomitar horrible. Sácamelos por allá. No, no, no. Las Laraila, mi amor. Yo lamento informarte, mi vida, que te vas a sentar ahí. Tuve que llamar a mamá a las 5 de la mañana para pedirle la receta a los churros. Así que vamos con churros con dulce de leche, nos dejamos joder. Son las 7 de la mañana. Yo estoy embarazada y vos querés que como unos churros con dulce de leche. Vos no tenés consideración por mí, por el gato, por el niño, por nadie. Salí de acá te odio. Ay, no te puedo creer, me quiero morir. ¿Qué hice para merecer esto? Amor, están los churros. ¿Ahora dónde me meto los churros? No me contestes. No hay caso. No hay caso. Las mujeres hacen todo tan complicado. Si los hombres fuéramos los embarazados sería todo muy diferente. ¡Dalo por hecho! ¡Muy distinto! No hay caso. 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 No hayeni de lado. ¡Qué libertad! No hay caso. Y cuando los verdes no tengo valor. ¡Vuelvo! ¡Eso! Estaré para todo que complicación Mi amor, mi vida, llámame el doctor De medio flor de patada de garrón Te he embarazado, qué complicación Hace siete meses que padecen diez años Te he embarazado, qué complicación Calor, 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 yo no aguanto Te he embarazado, qué complicación Que alguien me entienda, estoy desesperado Te he embarazado, qué complicación Lloro cuando un niño robocó Te he embarazado, qué complicación Que en el espejo me vi tan pesado Te he embarazado, qué complicación Está embarazado, qué complicación Que en el espejo me adentro, tengo valor ¡Eso! 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 Hoy es mi primer día de trabajo El patrón está embarazado y vienen unos amigos A mirar el partido Atendeme la puerta, Zulma, que no puedo más, ¿eh? ¿Sí? Ay, no aguanto más el hinchazón que tengo en los pies No aguanto más Aparte con dolor de caderas, esto es insoportable Aparte me siento que estoy deforme Ay, pero está divina esa panza, ¿eh? ¡Vos no me toques la panza! ¿Qué pasa? Que todo el mundo viene Lo primero que hace es amasijarte la panza Que yo vine, entré y te toqué la oreja Te toqué, y si me te toqué la oreja Yo no te toqué la oreja Entonces no me vengas a tocar la panza Maury, Maury, por favor, calmate Ay, perdona, perdona, perdona Es que estoy re sensible Ando con un dolor en la mama izquierda Tengo todas las camisas manchadas con leche Y por cualquier cosa largo el cuajo Mira una película de amor, lloro Me hablan fuerte, lloro Lloro por cualquier pavada, vos Bueno, no pasa nada, tranquilo ¿No pasa nada qué? ¿No pasa nada qué? ¿Vos por qué me llevas la contra? ¿Por qué me llevas la contra? ¿Por qué me llevas la contra? No, mira, no vuelto No vuelto, no vuelto No me escucha ¿De cuántos meses está? ¿Y por qué no me preguntas a mí? ¿Por qué no me pregunta a mí? ¿Qué quiere decir que estoy embarazado, soy mudo? ¿Acaso? Ay, me meo, ay, me meo Ay, cómo me meo Está insoportable, de 10 meses ¿10 meses? Sí, el doctor dice que es culpa de él Que tiene tanto julepe que aprieta las gama y no lo deja salir Para mí que no, para mí que es el gurí que no me quiere conocer Sabés, debe ser que debe tener referencias del padre Te agarré una patita de pollo Dale, está para eso ¿Y usted de cuánto está? De 4, estoy con todo el tema de las náuseas Tomá, sacame la pata ¿Vos sabés que me entra una acidez? Estoy todo el día con ganas de vomitar Ah, eso dice que es el pelo del bebé que provoca acidez Entonces voy a parir un oso de peluche Estoy todo el día con ganas de vomitar, todo el día con ganas de vomitar Bueno, usted sabrá con quién se acostó, ¿no? Ay, perdón Pero es que es el pelo, es que es el pelo... Ahí me sube, ahí me sube, me da ganas de vomitar y sube Ah, Zulma, lo que pasa es que el embarazo no es fácil A mí me pasa, se me va la angustia oral y me viene hambre Y atrás del hambre viene un cansancio de novela Como, y duermo todo el santo día Estoy en la oficina, me duermo Voy en el auto, me duermo Voy en el taxi, me duermo Voy en el taxi, me duermo ¿Sí? ¡Ay, pichí, pichí! ¡Ay, pichí, pichí, que no llego! ¡Ay, vos, Nilo está insoportable! ¿Vos le parás? A Nilo lo tiene mal. Ah, no, no, no. Discúlpeme, ¿usted no estaba con acidez? Sí, pero es una patita de lechón. Aparte, está fresquita, recién la saqué de la heladera. ¡Vos, Firu, Firu, Firu! ¿Me traés un poco de mojo parrillero y algo de sabor a para los gustitos? Dale. Sí. Aprovecho y tengo que hacer una cosita. ¿Dónde vas? Hacer pichí. ¡Está Nilo en el baño! ¡Me está jodiendo que está Nilo en el baño! ¡Está listo! ¡Gracias, Nilo! ¡Firu, Firu, 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 Firu! ¡No me escuches ni nadie me escucha! Tú me vas a poner en el microondas que está tan fresquito, no tiene ningún gusto. Dale, dale, sí, córrete, Nilo. ¿Y vos? ¿Cómo estás? Ahí, con el tránsito lento. ¿Ahí va y llamaste al médico? No, llamé a la caminera, pero dice que ese tipo de problemas no lo arreglan ellos. Yo no sé qué está pasando. Mauri, le pego un golpecito de micro, está pronto el lechón. Ah, no, no, no. Sácame el lechón de... ¡Sácame el lechón de frente, boludo! Me da ganas de vomitar. Vos es que, aparte, veo un lechón y se me representa el chanchito valiente y me dan una gana de... ¡Ay, Bobby! ¡Ay, Bobby! ¡Ay, me sube! ¡Ay, me sube! ¡Nilo! Vení. Sentate, dale que va a empezar el partido. No, no puedo. Por el tránsito lento. ¿Eh? El tránsito lento que se está acelerando, me parece. Yo ahora vengo y te cuento... Está bravísimo el tránsito. Mirá que para venir, de la oficina a casa estuve... ¡Firu! 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 El que está insoportable es Nilo. ¡Insoportable está Nilo! Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Medio que estuve hablando con él, no sé qué problema tuvo en el tránsito. No sé si es que paró en doble fila o lo separó. No sé cómo es la historia, pero... ¡Firu! Dale, dale, dale que arranca el partido. ¡Vamos, empiezas el partido! ¡Vamos, arriba a nosotros! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! ¡Vamos, igual! ¡Vamos! ¿Qué lo parió vos? Mirá, Forlán. Hace dos meses que tuvo familia, no tiene una sola estría. Mirá. Mirá cómo patea. Espantoso, patea. Nunca pateó de ahí. Va a patear justo. ¡Golazo! ¡Gol, Uruguay! ¡Gol, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vámonos! ¡Ahhh! ¡En serio! ¡Tremilada, loco! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡No entro! ¡Ahhh! ¡No! ¡Lo anuló! ¡Lo anuló! ¡Lo anuló! ¡Me estás jodiendo! Vos, si hacemos otro gol, lo damos por festejado, ¿eh? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Mirá! ¡Gol de Venezuela! ¿Qué? ¡Gol de Venezuela! ¡Pero por qué si veníamos jugando tan bien! ¡Mirá dónde patea este mugrieto! ¿Qué está haciendo? ¡Está todo el día jugando el fútbol! ¡Todo el día jugando el fútbol! ¡Y no sabes patear una pelota, perro! ¡No, no, no! ¡Pero tranquilos, tranquilos! ¡O les apago la tele, eh! ¡Ay! ¡Ay, rompí bolsa! ¡Rompí bolsa! ¡Rápido! ¡Vamos al médico! ¡Esta es el bolsito del bebé! ¡El bolsito del bebé! ¡Mauri, Mauri, Mauri, Mauri! ¡Hacemos un favor! ¡Apretame la gamba diez minutos que termine el primer tiempo! ¡Ahí viene! ¡Dale que ahí viene! ¡Sí! ¡Dale que ahí viene! ¿Y por dónde sale el gurí? ¡Ay no, no, no! ¡Dale, no! ¡No, no! ¡Dale! Sonará frase hecha, sonará cliché, pero qué sabia la naturaleza, ¿no? ¡Hombres! Música ¡Qué difícil es, che! Dicen ellos hoy Que hay que hacer la claca Que tengo el control ¡Qué difícil es, che! Para allá está bien Cargar el bebé Y cuidarte Al contemplar La razón De los dos ¿Quién pone más sacrificios? ¿Quién sacrifica su visión? Él se desconcierta, que sensible está Ella se molesta por la situación Pero al fin de cuentas Pero al fin de cuentas Esto es que a dos Misma dirección La ruta de amor Si los dos Encontré En la novela sobre héroes y tumbas encontramos el siguiente párrafo Siempre entendemos Siempre entendemos demasiado tarde a los seres que más cerca están de nosotros Y cuando empezamos a aprender este difícil oficio de vivir Ya tenemos que morirnos Y sobre todo Ya han muerto aquellos en quienes más habría importado aplicar nuestra sabiduría Una frase de mamá Una frase de mamá es amor Educación, consejo Y en la forma en que estas se manifiestan Varían con los años Nene, por favor, esta chica no te conviene Producción a esta frase Pero pedazo de un nabo, ¿cómo le vas a entrar a tu prima? Bien lo decía Sábato Generalmente no damos cuenta del significado de estas cosas Cuando ya no las tenemos al lado Vamos a aprovechar este momento que nos brinda el arte Para hacerle una moña a esta realidad Gracias, mamá Mami Ya entenderé Las palmadas del ayer Penitencia en la pared Mami El tiempo se va Y te empuja más y más lejos de mí Mami Te debo confesar Que lo rebelde a mí Se ha marchitado Olvidé, olvidé Y me llené de olvidos Y me llené de olvidos Todo el amor Todo el amor La caricia de que va a venir a Dios Pa' mí Ya comprenderé Lo que me enseñaste Siempre te creer Es así la vida Ya lo entenderé Aunque sea tarde Aunque sea tarde Y aunque ya no estés tú Ahí 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 Cuando meculparé Lo que me llené de Lo que me llené de Oh, 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 oh Traje mi corazón Se contacte con mi sonrisa Cuando caiga el peón Renaceré de mis cenizas Estrisa del tela y del eterno Tanto estrojar infierno Tiempo circular que siento, suplica tu recuerdo Termina la fiesta, te dejó mi alma de ofrenda Altares tablados, el beso más enamorado Deseo que vuela, viajando a la estrella, dejando tu alma una huella Lo que perseguimos como peregrinos, llegar y volver a por sí, en tu encanto Termina la fiesta, te dejó mi alma de ofrenda Altares tablados, el beso más enamorado Deseo que vuela, viajando a la estrella, dejando tu alma una huella Lo que perseguimos como peregrinos, llegar y volver a por sí, en tu encanto ¡Bueno! ¡Ya, ya, ya, ya! Vamos todos a bailar, que nadie quede sentado, vamos todos a votar, que esto no es ningún pecado Vamos todos a sentir el placer tan añorado, vamos todos a vivir, que acá estamos deprestados Sentir que bailar es revivir, yo viviré ya sin ti, ni bailar hasta morir Los amores de una noche se morirán con el día, que sea eterna la noche, la luna y su fantasía No me voy a despedir, sin que brille tus pupilas, no te vas a despedir, sin bailar mi despedida Sentir que bailar es revivir, yo viviré ya sin ti, ni bailar hasta morir ¡Bueno! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Eso! Yo te juro que al bailar espanta la soledad Y bailando lograrás los problemas de olvidar Yo me voy a despedir esta noche de cristal Que pronto se va a partir, cuando vengas a bailar Sentir que bailar es revivir, yo viviré ya sin ti, ni bailar hasta morir ¡Bueno! Y mueva, 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 mueva ¡Oba! ¡A acabar los brazos, locura! ¡Ya no tiene fin! ¡A mover con pasión y con ternura! ¡Ya no tiene fin! Hay coreo para vos, escucha mi canción Tú sigue mi compás, que te divertirás Revivir, bailar hasta morir Revivir, bailar hasta morir Pa' arriba, pa' abajo, pa' centro y pa' adentro Bailando hasta morir, mi último sueño Revivir, bailar hasta morir Revivir, bailar hasta morir Y así te pide Mangotica Muchísimas gracias y feliz carnal Revivir, bailar hasta morir ¡Sí! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Chap, yap, chop, 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 chop! ¡Esto! ¡Sí! Vamos todos a bailar que nadie quede sentado Vamos todos a gozar que esto no es ningún pecado Vamos todos a sentir el placer tan añorado Vamos todos a vivir que acá estamos depresados Sentir que bailar es revivir Yo diré ya sin ti, ni bailar hasta morir Ya estamos desde una noche, si morirán con el día Ya sea eterna la noche, la luna y sus fantasías No me voy a despedir sin que brille tu cúpula No te vas a despedir sin bailar mi despedida Sentir que bailar es revivir Yo diré ya sin ti, ni bailar hasta morir ¡Sí! Yo te juro que al bailar espantará soledad Y bailando logrará los problemas olvidar Yo me voy a despedir esta noche de que tal Que pronto se va a partir cuando vengas a bailar Sentir que bailar es revivir Yo diré ya sin ti, ni bailar hasta morir ¡Sí! 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 Sigue mi compás que te divertirás Revivir bailar hasta morir Revivir bailar hasta morir Pa' arriba, pa' abajo, pa' al centro y pa' adentro Bailando hasta morir mi último sueño Revivir bailar hasta morir Revivir bailar hasta morir ¡Bueno! Revivir lo que viene con la puerta Revivindo bailar hasta morir ¡ jeduuta, pa' arriba, pa' abajo Qu Te